Música Fueron pasando los días, muy triste en mi mundo Y nos dañamos el cielo, eterno lleno de silencio Y hoy tenemos un camino, hoy en el mundo Y nos sentimos a tu herida Y esto para ti, soy tu habilidad Y puedo por mí, lo que me sirve la vida Alguien más no puedes unir a mi herida Y esto para mí, lo que te querías No quiero conseguir, que la llanta su y la vida Tenemos una vida por vivir Música 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 Música